Aunque la propuesta de seis países que están solicitando ante la OEA, incluyendo los Estados Unidos para que presione al gobierno que hayan reformas al sistema electoral, se prevé que sea un plazo de mayo de 2021, sin embargo, Martín Solórzano, experto en temas de reformas electorales, afirma que es demasiado tiempo. Porque recordemos que las reformas electorales, la misma OEA, había firmado con el gobierno un memorándum de entendimiento que finalizaba en febrero del 2019, y entonces ahora, porque un memorándum que era tres años para implementarse, ahora quieren hacerlo apenas seis meses antes de las elecciones. Nosotros creemos que es un tiempo muy corto, ¿verdad?, o muy largo, perdón, que están diciendo, y muy cerca a las elecciones. Yo creo que las reformas deben de tocarse lo más pronto posible para ver qué es lo que el gobierno va a ofrecer, ¿verdad?, cuáles son las reformas. Nosotros ya hemos planteado nuestra propuesta de reforma, y creemos que es tiempo, ya un año antes de las elecciones, de que se abre el proceso de reformas electorales, para ver si están las condiciones necesarias para que hayan elecciones justas, competitivas, transparentes, y que sean observadas, como nosotros queremos, a nivel internacional y a nivel nacional. Solorza no agrega que la OEA puede ser garante para que hayan dichas reformas, asimismo da a conocer qué deben de contener. Pero la OEA es un buen garante que puede, digamos, contribuir, más que influir, contribuir a que se haga una reforma, ¿verdad?, que se necesita en Nicaragua. Ya se han planteado muchas propuestas de reforma. Yo creo que está claro lo que nosotros queremos los nicaragüenses, que sean unas elecciones observadas, que se despartiricen lo que son las estructuras electorales, y que haya padrón único, ¿verdad?, para que se puedan hacer. Y hay cosas básicas en la reforma electoral que hay que tomar en cuenta para el proceso electoral que viene. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros hemos sido claros, creemos que se despartiricen todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, que haya un padrón único, que se depure el padrón, que haya observación nacional e internacional, y que permitan de que todo el proceso sea transparente, que se publiquen los resultados en tiempo y forma en la JRB. Noticias 12, Darlen Tellez.